La cruz de la aldea es más corriente ¡Eso es lo que ha dicho cuando yo me voy allá! La cruz de la aldea es más corriente Yo no quiero lujos, que bailan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se hable en fiesta, la muerte es un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero temas Yo no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es que canten canciones Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo es de punto a la tumba Cuando ya mi cuerpo es de punto a la tumba Lo único que quiero es que canten canciones En las cuatro estrellas, la terriza es muy truda, como agua bendita, creyendo tierra Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es al aire de memoria, por hacer levantar, por la madrugada Gracias mis amigos, hasta aquí continuamos, desde el bus